A Ahmed Aguilar, directo desde Moscú, Rusia, pues un mexicano que recibió la vacuna Sputnik V. No es una vacuna nueva. Hay muchas vacunas que se manejan sobre la misma plataforma, que puede ser la del ébola, la de la gripe, la de... Ahora se está trabajando unas para el VIH. La van adaptando al virus que quieren atacar. Entonces, la plataforma ya existía, con esa se ha vacunado muchos años a muchas personas. Esta, en específico, esta plataforma se utilizó primero en el 2017 para el ébola. Después se utilizó para el MERS, que estuvo en Asia. O sea, no es un virus atenuado. Esto lo que hace es... Te ponen una información celular que va directamente al coronavirus y evita que es el proceso de reproducción del virus. Me dieron este certificado. ¡Guau! Se ve súper, cabrón. Siento que estoy en la Guerra Fría. Por Facebook Live, YouTube, Instagram y Twitter.